yo lo estoy quitando el alambre que tú echaste atentamente yo si tú estás en el país ven para que tú vuelve y lo cierre delante de mí si tú eres un hombre ven y cierra lo delante de mi esto o manda a tu a tu tío querido aquí yo estoy aquí solo y tú ven y ven a vengan los dos y yo lo voy a quitar atento a mí atento a mí lo voy a quitar y si tú vuelve lo hecha vuelve y te lo quito porque te dije a ti quisiera la cosa legal y te ha ido a hacer vaina amenazada y si vuelve a amenazar a tía lo mario a moraima oa mamaliva prepárate que el problema va a ser conmigo pero ven sácame ven sácame león ven sácame ven sácame león y si a que no vuelve a amenazarme vuelve a amenazarme que tú tienes un cementerio ven ven amenaza león suelta la escopeta para que me ven para que me dé un tiro ven suéltala a que no te atreves a soltar y pelea como un hombre ven pelea como un hombre ven ven tú eres un león ven sácalo suelta la escopeta y pelea conmigo con la mano ven león ven tú no eres un hombre suéltala pero ven pero hoy tú me amé tú dijiste que tú tenías un cementerio oye te tú dijiste que tú tenías un cementerio ahí y tú me amenazaste a mí oye te tú me amenazaste y mira como anda tú yo ando solo sin alma yo ando solo defendiendo lo de mi mamá y lo de mi abuela hoy te oye te ven yo claro que yo lo tengo grabado claro claro que yo lo tengo grabado claro claro suerte y pelea conmigo pues entonces cuál es el problema tuyo ahora yo te voy a decir una cosa pero te cuál es el problema que tú tienes con mi mamá pues porque tu esperanza mira 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 cuál es el problema que tú tienes con mi mamá dímelo claramente mira mira cuál es el problema que tú tienes con mi mamá pero cuál es el problema tú me di pero tú y de quién es esta y de quién es esto hoy te ven suelta mira mira tú crees que mi mamá y que te alumaría no tienen hijos y te ha llegado a creer que tú la pues no es que no me quiere que me esté tranquilo porque él te habla a ti cuando tú estás sola como él le da la gana hoy te con mujeres no te metas y son tus hermanas tú eres una tú eres una persona que tú la sangre tuya pero mira porque tú porque tú le hablas ya como tú quieras porque tú le hablas pero suelta la muerte y me amenazaste suelta la hoy te suelta la y vamos a pelear tú mira como cuando desarmado defendiendo lo de mamá que esto no es tuyo aquí tú no eres tú no es tuya esto no es tuyo no es tuyo no es tuyo no es tuyo y yo ahora voy a meter tú la saco y yo la meto tú la saco y yo la meto tú así ven mora no persigue nadie déjalo que vaya para allá ven ven siéntate aquí vamos a hablar mira mira